que tal polies y retro gamers en esta ocasión les quiero compartir un par de adquisiciones que compre el día de ayer para adornar lo que es el nuevo set up gamer que son estas figuritas de mario bros y de mega man primero quiero mostrarles lo que es la figurita de mario bros quiero aclarar que ambos son son figuras bootleg no lo interesante de esta figurita es que es articulable se le mueven los bracitos la cabecita incluso hasta la cadera no aquí tiene la división y hasta se le puede quitar lo que es la el sombrerito la gorrita así si nada si la gorrita se parece a me recuerda a gary brooker del grupo de pro con harum bueno se la volvemos a poner incluso aquí tiene lo que es el agujerito en la cabeza para poder ponerle la gorrita ahí está el bootleg de mario bros en ese mismo tiempo se había encontrado también figuras de mario pero estaban eran pues de todavía de peor calidad y la pintura se les estaba cayendo no y este me sorprendió porque incluso hasta le di su lavadita y todo ya saben por lo del virus y todo eso y la verdad es que ni siquiera se le ha caído una gota de pintura no bueno aquí tiene un detallito que al parecer cuando cuando le estaban pintando el bigote se les pasó un poquito la pintura no y aquí tiene también otro detallito con la pintura como les digo esta es la figura la figura más bonita que puede encontrar de mario ya que como les menciono en otros puestos también vendían figuras de mario pero estaban todavía como que mal hechos bien deformes no y hasta se les caía la pintura y luego también este en ese mismo puesto compré también este mega man que la verdad no no tengo mucho que decir solamente es el de se le mueven los bracitos y listo no se le mueve ni siquiera la cabecita y en la cara pues hasta se ve como hasta se ve como como que más crico como si hubiera aspirado de la buena que morro quiere polvito blanco así que de este mega man por la verdad que no tengo nada más que decir no incluso estos muñequitos los puedes tener hasta de pie y parece que no no parece que se fueran a caer son muy estables porque incluso hay otros juguetes bootleg como este yori yagami que bueno también lo puedo poner de pie pero es más fácil que se caiga no pero también lo tengo la tengo puesto en el en el setup gamer de hecho hubiera estado interesante que viniera con una base para poder mantenerlo de pie como pasa con este sella que tengo aquí con la armadura de sagitario que tiene su basecita para fail 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 que tiene su basecita para ponerlo de pie así incluso este incluso este de esta figura de sella con la armadura de sagitario es es original de bandai no de todas mis figuritas que tengo este y el de hatsune miku son originales con los únicos originales que tengo y bueno ahora quiero pasar a mostrarles lo que es este el nuevo setup gamer aquí tenemos por ejemplo lo que es el yori yagami que ya lo había puesto aquí desde desde que lo puse el nuevo setup gamer un creeper de papel este creeper ya ya es viejo lo tenía como cinco años que lo armé no los controles de las consolas el control de este inalámbrico para él para el celular aunque éste también es compatible con con el playstation 3 mediante el cable usb pero aquí tenemos lo que es el playstation 3 y el xbox 360 y la pantalla ahí me voy en el reflejo y aquí en el cajón pues tengo guardado lo que es este los juegos de poli station y los juegos originales de play 3 y un gameboy advance este que está descompuesto de hecho este yo quiero mandarlo a ver si lo puedo a ver si tiene arreglo porque no prende no no sé qué es lo que tiene de hecho este fue el último regalo de mi papá antes de fallecer no y aquí tengo lo que son este también cartuchos de gameboy advance de hecho son nada más dos los que tengo aquí que se los muestro lo que no quiere salir ahí está ya salieron estos son algunos de los cartuchos de gameboy advance que tengo este es el el super street fighter 2 turbo revival este es copia este no es original y luego tengo este que es el o pues no quiere salir este es el rocket power dream scheme de gameboy advance este si es original si como les digo pues quiero mandar a arreglar quiero mandar a arreglar mi mi gameboy advance espi espero que tenga arreglo y pues así es como se ve este el cajón de mi mueble con con las cajitas de los juegos de poli station y los juegos de playstation 3 acá acomodaditos y aquí atrás en esta bolsita tengo lo que es el kinet del del xbox 360 que no sé ni siquiera porque lo compré porque la verdad no tengo espacio para para jugar y en cuanto a la cajita del del street fighter para gameboy advance pues lo tengo algo maltratadón no de hecho mientras estaba limpiando aquí para para poner el nuevo setup gamer fue que me fue ahí que me encontré el gameboy advance y como les digo espero que tenga arreglo no pues ahora cerramos aquí y ahora vamos a proceder a poner lo que son este las nuevas figuritas que había comprado para adornar el setup ya como les digo con su detalle de la pintura y toda la cosa pero pues son bootlegs no no necesariamente tienen que ser perfectos lo pondremos a mario lo pondremos pero como por aquí así ya me ganando ponemos acá de este lado por aquí así el criterio lo hacemos un poquito más para acá y quedaría así tampoco no se ve precioso a mí me encantó que hermoso una vista más al xbox también y al playstation 3 de hecho aquí lo que me di cuenta es que en este mueble el playstation 3 se calienta menos estaba bastante raro la verdad jugando estuve jugando de last of us como por media hora y la temperatura del cpu llegó como a los 69 grados se calienta mucho menos que cuando lo tenía aquí de este lado cuando lo tenía aquí jugando de las fotos llegaba como a 75 grados del cpu y jugando jugando lo que es este metal gear solid 4 aquí me llegaba como a 63 64 grados la verdad es que le sirvió el cambio de de mueble se calienta menos la verdad y bueno vamos a darle otra otra vista al al setup ustedes que dicen amigos a mí me encantó la verdad quedé satisfecho mejor de lo que esperaba y pues este mueble era de mi abuelita que en paz descanse estaban estábamos sacando cosas de su antigua casa y ofreciendo me ofrecieron este mueble no aunque tenía algunos detallitos como por ejemplo una de las una de las patas estaba roto y ya yo aquí le la reglé clavándole unos unas patitas y quedó muy bien y la verdad es que si tuviera más espacio hubiera puesto de aquel lado otro mueble y colocaría lo que es la tvs rt y le daría a la poli station el lugar que se merece aunque lastimosamente no es así ya que como les digo mi cuarto es pequeño mide tres por tres no todo en la vida no todo no se puede tener todo en la vida verdad así que la verdad es que como jugador soy feliz con lo que yo tengo y acá es donde tengo la la crt que es donde juego poli station lo volví a poner este donde estaba antes al principio de mis vídeos y lo que es la poli station pues lo tengo todavía guardado guardado en su caja y la saco cada vez que voy a jugar o cada que voy a hacer directos no por último quiero mostrarles el detalle que les comentaba de mi gameboy advance speed que no que no sé por qué quiere no 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 quiso prender ya pero como pero pues a ver pues esperemos que tenga relo no está bastante atorado ahí está luego aparte como que la puertita pues ya no ya no tornilla bien aquí tengo aquí tengo el cartucho de super mario advance 4 super mario bros 3 la verdad es que se siente bastante bien cuando lo tomas así ya sé ya hace años que no sentía esta sensación la verdad pero ni siquiera sé por qué no aprende a de hecho estaba con él con él con él con off pero como les digo no no quiere aprender entonces le conectó la el cargador y pasa esto como que se prende por unos segundos y luego se apaga quisiera pensar qué es cosa de la pila pero no estoy seguro y así si alguien que sea experto en la reparación de consolas me pueda decir este porque no aprende se lo agradecería dejándolo en los comentarios y ver si si éste tiene arreglo y si la verdad es que si está un poquito maltratadón porque una vez se la presté a mi sobrino y este y me la dejó así todo rayado no sé por qué pero bueno el gameboy advance descompuesto y pues hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado este nuevo setup gamer que me hice y un saludo para todos mis suscriptores para la comunidad polilandia para la comunidad de matacontroles y la república del pixel también un abrazo a todos y nos vemos en otra ocasión hasta luego hasta luego mamma mía estoy viendo el canal de salgadizokazaki ya me suscribí y está buenísimo el canal que esperas tú también suscríbete dale muchos likes y comparte Luigi eres tú o 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 ¡Gajajajajajajaja!